El son de la rabia, primo, versión paulo esa Díselo Ma, 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 paulo esa Mai Gutiérrez Oye, mami Hey 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 Y como dice Mario Martínez Múibilo, múibilo Múibilo, mamela, 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 mamela 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 mamila Múibilo, chiquita Hey Múibilo, mamela, papela, papela Por allá ir Saludos compadrito Compa Yair Saludcito viejo Saludos Saludos a Matarín León Y arriba la quinceañera Prima Dice Hola Gaucho ¡Epa! ¡Eso! ¡Uy! ¡Opa la vi! De cenamos la tome y se queda sin el roble Que no me dicen ariel Porque el chico y se para Y si me vengo el sombrero Y ya verá como repara ¡Machachos! ¡Ay mamá por Dios! ¡Ay mamá por Dios! ¡Porque esta noche soñada! ¡Eso es una andamor! ¡Eso es una andamor! ¡Eso es una andamor! Te doy por un vuelco ahorita pa' crearme manerito ¡Ay, ay, ay! ¡Entonces! ¡Ay, nada más por Dios! ¡Ay, nada más por Dios! ¡Ay, nada más por Dios! ¡Porque a cada pecho vengo! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me pegue el gelite! ¡Después se limpa el partido! ¡Y por último el chorito pa' creerlo! ¡No me abrigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Ay, nada más por Dios! ¡Ay, nada más por Dios! ¡Ay, nada más por Dios! Para mi compa Gaucho que está pidiendo religión Ahí le va viejo Un pedacito de cocurría arriba del chile frito Para toda la banda chingona de Puerto Marques Marquesano Y arriba el chile frito, primo Zapatiales, mamacita Agua, mi pelo Con mi compita el burrito con Manzalmo Dino Gómez Zapatiales, zapateado